¡Hola amigos! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy vamos a preparar un caldo de pata, pero va a ser caldo de pata de cerdo o de chancho. Amigos, primero quiero darles las gracias por el apoyo que me están dando, por permitir que, bueno, gracias a Dios y a ustedes, el canal va creciendo poco a poco y la verdad que estoy muy contenta. Gracias por su apoyo. Bueno, aquí tengo una patita de cerdo de chancho, pesa libra y media. Por acá tengo libra y media de mote, ya está cocinado. Mientras cocino la pata voy a sacar estas cositas negras, pero esto ya es al gusto, ¿no? Se lo puede servir así también. Por acá tengo una libra de garbanzo. Anoche remojé la libra de garbanzo, ya hoy en la mañana estaba listo, lo puse a cocinar y aquí está una libra de garbanzo. Está calientito y esa es la cantidad de agua que tiene que quedarme más o menos. Por aquí tengo media tacita de leche que es opcional, orégano, sal, comino, el atadito de apio, perejil y cilantro. Recuerden que les pongo las hojitas también, un pimiento mediano, tres pepas de ajo, una cebolla colorada paiteña grande y hierbita o cilantro, unas ramitas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como ya tengo el agua caliente, voy a lavar bien esta patita y la voy a poner en una olla de presión para que se me cocine rápido. Aproximadamente unos 25-30 minutos. Después les diré qué tiempo tardó en mi olla, ¿no? Y mientras esto está cocinándose, voy a limpiar el mote, a quitarle estas cositas negritas. Pero como digo, esto ya es opcional, ¿no? Si desean, se lo sacan o si no, no. Cuando tengo tiempo, sí le saco. Cuando no, pues va con todo, porque igual el mote sigue siendo rico. Entonces vamos con la preparación de este caldito de pata de cerdo. Bueno, aquí ya puse la pata, el agua está caliente, le voy a agregar una cucharada de orégano y un poquito de comino. Aquí lo voy a tapar y lo voy a dejar que se cocine. Bueno, mientras nuestra patita se está cocinando, yo ya tengo el mote limpio, le voy a agregar el atadito, ahí está el agua hirviendo. Voy a usar un poco del agua del garbanzo también. Voy a agregarle sal. Una pizca de comino. Aquí está el ajo ya triturado. Y la cebolla colorada. Entonces aquí lo voy a dejar que hierva, que vaya aflojando sabores, las hierbas, el pimiento, la cebolla y todo, ¿no? Vamos a dejarlo que comience a hervir. Bueno, la pata ya está cocinada, tardó exactamente 25 minutos. Aquí está su agua, la voy a cernir y la voy a agregar aquí donde está el mote. Voy a mezclar también el garbanzo. No voy a poner todo el agua, voy a poner una parte. Bueno, aquí ya mezclé todo. El garbanzo, la patita, le he puesto del caldo. Y lo voy a dejar que hierva. Ahora sí, por lo menos unos 10 minutos. Bueno, vamos a ver cómo está nuestro caldo. Nuestro caldo ha hervido aproximadamente unos 12 minutos. Ya está listo prácticamente. Llevo a retirar la cebolla. Ya está bien marchita. Las hierbas. Y pimiento. Esta es la cantidad de agua que me quedó de la cocción de la pata. Ahí está nuestro caldo, se ve muy rico. Y aquí yo le voy a agregar una cucharada colmada de hierbita picada. Hay hierbito así. Y también de la leche. Un poquito nada más. Ligeramente, que será como un cuartito de taza. Hasta menos de un cuartito. Ahí está nuestro rico caldito de pata de cerdo, patita de chancho. Anímense a prepararlo. Es muy rico este caldito. Espero que les guste. Si desea, se puede agregar el resto del agüita de la cocción. Así que, amigo, gracias por acompañarme una vez más. Y no olvide dejar su dedito arriba. Buen provecho. Gracias. 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 Gracias.